Gracias compañeros en Estudios de Canal 6, al habla con el delegado regional del IHTT, Jairo López. ¿Han comenzado ya los preparativos para los operativos que se van a llevar a cabo en el marco de la Semana Mayor? Así es, Kelly, pues hoy nos trasladamos hasta la gran terminal del Pacífico, donde hicimos una solicitud al concesionario para que nos brindara el apoyo en prestar las instalaciones por un mes y ya se llevó el acuerdo. Fuimos con algunos inspectores mecánicos para hacer el reconocimiento del área, donde nos van a prestar desde el hangar número 13 hasta el 23. Todo ese espacio va a ser utilizado por el IHTT para iniciar con las revisiones físico-técnica mecánica que empezamos el miércoles a las 8 de la mañana. Este miércoles a las 8 de la mañana esperamos un aproximado de 300, 350 buses que se estarían sometiendo a esta actividad, que ya a nivel nacional pues el IHTT está listo. Bueno, arranca prácticamente el miércoles todos los conductores o dueños de estas unidades deben de tener bien claros o bien clara la información. Claro, aquí pues de las diferentes modalidades del transporte, servicio especial, urbano, interurbano, taxi, turismo, entre otras modalidades, ellos llevan sus unidades, ellos tienen que llevar pues la licencia, el conductor, lo que es el certificado de operación, todos los documentos en orden para que posteriormente se les haga el permiso eventual. Contaremos con el apoyo de la 101 Brigada con sus mecánicos, funcionarios policiales de vialidad y transporte, bomberos, COPECO y IHTT. Nosotros estamos listos y queremos que en esta Semana Santa la población se sienta segura al momento de salir a los lugares turísticos que brinda el país. ¿Cuáles serían las sanciones que se pondrían al no acatar las directrices? Bueno, hay multas de 2.000 lempiras en adelante por desobedecer las disposiciones del IHTT. Yo quiero que el concesionario entienda, el gobierno de la presidenta Semana, para ella es prioridad la seguridad de los usuarios. Hemos hablado con el comisionado Rafael Barahona, que de igual forma nos ha manifestado que nosotros debemos de brindar todo el apoyo y estar pendientes cuando ya inician los operativos en los diferentes ejes carreteros. Que aquí en la zona sur, tanto en el departamento de Valle como Choluteca, nos toca cubrir y hemos hecho ya reuniones, tanto con Aprende Choluteca como las autoridades de Valle para estar listos y poder recibir a los veraneantes para esa época. Gracias. 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 Gracias.